para recuperar las sensaciones que ha perdido en las últimas temporadas. Sí, las perdió ahí en la liga italiana. Espera que va Correa, aunque en velocidad como se marcha el argentino, le pega Correa, ¡qué mano de Neto! Metió el guante Neto porque el disparo de Correa se envenenó a tocar en un rival y la reacción de Neto ha sido, Miquel, soberbia. Tremenda la actuación, la intervención de Neto, porque como bien comentabas, es complicado. Ves como el balón coge una dirección e inmediatamente ante ese desvío tiene que rectificar el posicionamiento y la estirada. Bueno, el primer castigo, parece que ha entrado mejor el Atlético de Madrid. Vemos como te puede penalizar el Atlético de Madrid cuando puede correr a los espacios. Sobre todo si el que coge el balón entre líneas es este jugador, que está demostrando una gran determinación. En campo contrario y haciendo círculo. ¡Qué bonito, Andreas! Flipeó alto finalmente, buen recorte ahí de espuela, ¿eh? Y me refería que al tener siempre o casi siempre dos delanteros en el área no hace falta que llegues a la línea de fondo para centrar. Es lo que está haciendo Gallá y Montoya, ¿no? Cuando se aproximan al área ya centran desde ahí y debería intentar tener a alguien al Atlético de Madrid para evitar o intentar interceptar este tipo de centros. Y bueno, Pereira yo creo que ha venido un poco para él. El Atlético de Madrid, la cara poderosa de Gianni Carrasco. Sigue el belga con la pelota en cara a su par. Pisaria, qué bonito lo de Carrasco. Se va también de Garay, vuelve a recortar Carrasco. Mete el cuerpo al argentino, el árbitro y tica falta a favor del Valencia. ¡Qué jugada, Miquel Solé! ¡Qué jugada ha hecho este hombre, Gianni Carrasco! ¿Qué pasa es que yo creo que ha tenido posibilidad de chutar? Era con la zurda, no es su pierna más hábil, pero yo creo que se ha despistado. Un quinto hombre para buscar el remate. El centro de Dani Parejo quiere llegar. Gabriel, remató alto Gabriel. En una posición franca para Gabriel Paulista. Le puso un balón fantástico Dani Parejo. El remate se le marchó alto al brasileño. Pues estoy contigo. Cuando he visto que superaba a Felipe, que mide mal, porque se adelanta demasiado a la posición de Gabriel Paulista.